pero que nos necesitamos, que tenemos que romper con quienes no creen en Europa. Ese populismo, ese comunismo, ese nacionalismo independentista que no cree en Europa, que no cree en las naciones, que no cree en España. Tenemos que decir que cuanto más España, más Europa, que cuanto más Europa, más España. Y cuando hemos estado débiles en España, nos habéis ayudado desde Europa y os necesitamos.